En algunos años dentro de los carnavales va pegando fuerte la nueva generación y en las chiribotas surgieron como se sabe algunos chavales que le dieron propulsión que con cada agradece dentro de la fiesta pero que nadie se piense que es el león porque digo Dios, no hay que presumir ni dejarlos míos, aquellos ciriboteros que en el camino dejaron aquí parte de su guía como granitano juego en el traseguín, hermosa lesión de Juanito Ponte, Antonio Torre, Agustín González le pilla Manuel de Agustín y de Gustavo Rosales y de más paisanos que los regalos de aplausos Hay bastantes días que se me viene a la mente aunque tonterías y eso nunca llegará las cosas que haría si yo fuera presidente de esta paña mía, de usted y de muchos más Primero comenzaría con buen criterio nombrando los ministerios con igualdad Parar de salud, ministro a nombrar a cualquier enfermo, de gracia por los doctores En educación, a cualquier maldad de los cual por ellos posee familia pobre y siguiendo así Para terminar El de economía, cualquier manía que va a la plaza El de la vivienda, el que más vive en una cobacha Y para el trabajo, cualquier parao de esta ciudad Andá, todo mundo asustado entre los rusos y americanos Que con un bono campeón, que en un periquete Vamos al carallo Y todo lo trae formado, desenterado de Guachitón Es posible liquidarme, antes quisiera zamparme En los muertiños, el pabresiño de Segazón Carnaval en los becari ¡Olé, olé, olé, olé! Este punto bajo el agua por el verano Y cualquier playa Entre todos los que se baña ven muchas cosas La mar de rara Y una pareja de novio que desnudita se fue a bañar Él le decía cariño Por yo tapa de sociño Que el carajín yo lo tengo ya como un calamar Y... ¡Candaval en los becari! ¡Olé, olé, olé! ¡Candaval en los becari! ¡Candaval en los becari! Pongan atención a la historia que cuenta ahora mismo Pulpo, pulpo galleguinho Que bajo el agua, pasillo a pasillo Se fue recorriendo nuestro rinconciño Y se marca el rollo de aquello que vio en el mar Usted por pulpo no verá Y si ahora se quiere enterar Mucha atención al bobollón El rollo ya va a comenzar Desde la playa a campo a toda cortadura Entre paisajes me llamaba la atención A esos marajes a tirones ganaduras Que se comprase viendo un romance de amor Y aunque comprendo que hay más sitio que la playa Para esas cosas de tal forma digo yo A esos guarrones, posegones, que se vayan De sus vidores ando frente de visión Por debajo del mar, llega la playa a la victoria Y me impresionó, tanta belleza de cuidar No comprendo yo Que se le milite solamente a criticar Lo único que es sobre la arena de ando Y esa la culpa a los demás Pero denuncia Y más en fe, aunque reluja con mucho Y ahora un mar lo de amargar y la jamás De la boqueta la razón Porque la playa es de Navidad Y no hay otra en España Por más que queramos Que tenga su hermosura Tierra pura Realidad Hay que cuidarla Igual que una joya Y al tío que la ensucie Cortarle la entrada Y se vaya a frecarle al coño Su madre A veranear La pena ven en los del plan Ya, 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 el panorama de Salín Ya, ya, ya Abandonado en el olvido Que era un nido de rap Y ya, ya, ya Y a la altura del Iseco Con tos y la madrona se desata A los ballistas, po, po, po Lo va llenando de cacacá Y ya, ya, con Santa María del Mar Que sentí pulpo de verdad Cabirando como sería Salí a su arena pa' pasear Y a mi poco vino a parar Un saco de congro en mi portería Más adelante Una hora de esa brava Con el levante Me echa afuera la muralla Y fui curioso Al barrio Santa María Rincón galgoso Barrio Catizo ¿Quién lo diría? Que estés tan triste Cuando tú fuiste Nuestra alegría De nuevo a la muralla Me fui Y en un barco caballa Caí Y en la caballa Carretera Acabarita de pescar Y alguien verde Los bloques lanzó El aparejo Y con el plomo Pedió Caí de boca En el mogote Y casi me tragó Llegué a la cabella Y él llegará Al cielo Callita coquera Marquito bebeo Cuidarla por siempre Caí Que no te la robé Y aquel que lo intente Caí Que en el mar Se ahogue Barrio la viña La palma adentro Siento morriña Morriña siento Por ti yo fuera No me importara Aunque cogiera Y me aliñara Qué bonito Estar parque Hasta la baguera Besando a una chabala Y quien pudiera La punta San Felipe Que es un encanto Le están robando Tanto que da esta pena Y vimos al pasar Por los atinieros Que empurran Tendrá ya Con el agua al cuello Nuestra bahía Nuestra bahía Nuestra bahía La gallega Que se peñore Cantar y bailar Venga copita Fuera de gusto Y aquí termina La historia De un culpo De un capitano Que disfrutado Todos los años Cantar carnaval Caí Te prometo Caí Caí Que yo te vendré Porque tu la pena La alegría Estaba a ser Por eso Caí Yo te juro Caí Caí Que no faltaré Y siempre cantando En carnaval Volveré Caí De mi vida Yo te juro Que vendré Caí Tierra mía Ya cantaré Volveré Tierra mía 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 Gracias.